invitamos Marisela para ver a nuestro general, que te digo general, es nuestro generalísimo Sidronio Mel Garejo desde Teocalticha y en Jalisco, su sección La Culata y hoy nos habla de los títulos o la falta de títulos profesionales por parte de nuestros funcionarios, veamos No compadre Pitacio, no, no se equivoque No señor, está muy equivocado Pues yo le pregunto, porque, pues si usted nunca fue a la escuela de guerra, ¿cómo le hizo para conseguir el título de general? Lo gané a pulso y con mis habilidades ¿Cómo estuvo eso? A pulso y con mis habilidades No, pues ya decía yo, se lo ganó a los dados Hay un escándalo grande y hay muchos involucrados Resulta que hay funcionarios que se dicen licenciados y para buscarse chamba tienen títulos comprados En el sexenio de Ernesto Cedillo, Fausto Alzati se las daba de doctor, lo descubrieron y renunció de pura vergüenza Hay gente que hace cualquier cosa por un título, incluso hasta ir a la universidad Nomás que está de moda comprarlos, allí en Santo Domingo Pues es que como en México no hay títulos de nobleza, pues se suplen con licenciaturas, doctorados, maestrías Para triunfar no hace falta un título Basta con ser honrado, trabajador, creativo, emprendedor, honesto No, pues es más fácil conseguir un título Hay carpinteros, mecánicos, plomeros que ganan mucho más que muchos titulados Sí, pero nadie quiere un mecánico casado con su hija Prefieren un licenciado en la familia, aunque haya que mantenerlo Vicente Fox consiguió su título después de ganar las elecciones Sí, se lo regaló a la Ibero sin hacer examen Pues era ya el señor presidente Y se tituló de licenciado en economía Y la única economía que arregló fue la de él Pero hay funcionarios que necesitan un título Por ejemplo, los secretarios de Estado Tienen que ser especialistas Pues no veo pa' qué Al que estaba en Hacienda lo mandan a Educación Al de Educación lo mandan a Agricultura Al de Agricultura lo mandan de Embajador Al que andaba de Embajador se lo traen a la Procuraduría Pues solo que sean todólogos Existen los funcionarios que están bien posicionados Sus títulos no hacen falta Aunque estos sean bien ganados Basta con ser obedientes Parcos y disciplinados Entonces, según usted, los secretarios de Estado No necesitan conocimientos ¿Y pa' qué? Pues si son secretarios No ministros No llevan una cartera Llevan una agenda No toman decisiones Cumplen órdenes que vienen de arriba De los pinos ¿Qué no yo que dije de arriba? Si me toca morir en las pilas ¿O pa' qué de fijar?